Bueno, somos Leguayor, Lulo Arias, Cabro Homer, y nada, acá en Vallenar, tocando en la plaza en el segundo día del Paro Nacional, y le queremos mandar un abrazo grande a la gente del Pedro Troppoza Machuca, y nada, decirles que tal como lo dijimos en el escenario, el movimiento estudiantil le pertenece a ustedes, o sea, son ustedes los que tienen que organizar. El resto de la sociedad, tanto los padres, los tíos, la abuela, la amante, la intendente, a quien sea, acá tiene muy poco que eliminar, o sea, el resto estamos para apoyar, pero ustedes son los que toman la decisión final, hasta donde llega el movimiento, y nosotros ahí vamos a estar para apoyar. Leguayor, el movimiento cultural y la sociedad en general, está apoyando a los estudiantes, y que cabros, para adelante nomás, digita nomás al momento de tomar la decisión, y ustedes sabrán hasta cuando estamos, nosotros estamos a la orden, eso. Adelante los cabros, adelante obreros, músicos, estudiantes, y toda la comunidad. El PTM es. ¿Qué? Vale, chiquita.